En internet existen herramientas en línea que son fundamentales en diferentes procesos de ciberseguridad. Realmente no es necesario en ciertas ocasiones contar con herramientas muy sofisticadas como algunas que hemos mirado en anteriores videos. El día de hoy les traigo dos de esas herramientas, Central Ops y DNS Dubster, las cuales son utilizadas principalmente para la investigación de dominios y recolección de información en el ámbito del reconocimiento pasivo y análisis de redes. Pero antes que nada debemos tener muy en claro algunos conceptos que son fundamentales para lograr sacarles el mayor provecho posible, porque de lo contrario pues no entenderemos absolutamente nada. Si tú tienes claro el concepto de DNS y una dirección IP, puedes sencillamente adelantar el video para que mires el tutorial de las herramientas que mencioné. De lo contrario es mejor que no te adelantes y entiendas de una manera muy breve y muy rápida qué significan. Este video está patrocinado por EBAC. La Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología es una escuela internacional que ofrece cursos online de todos los temas, gaming, moda, diseño, marketing, etc. Impartidos por profesores expertos en la industria. Están presentes en varios países como Brasil, Colombia, Perú y México, por lo que su certificado tiene validez internacional. Con EBAC obtendrás cursos prácticos, 20% teóricos y 80% prácticos. Tutorías personalizadas, te ayudan a encontrar trabajo, cuentan con reclutadores profesionales que te ayudan a estructurar tu CV y prepararte para entrevistas y terminas con un portafolio profesional y un certificado internacional, entre muchas otras ventajas más. Sus cursos son 100% profesionales, dirigidos a personas que quieran conseguir su primer trabajo, subir de puesto, especializarse, cambiar de carrera, empezar su negocio, etc. Recuerden que a partir del 1 de julio se lanzó el curso Inteligencia Artificial para negocios creado por profesionales que utilizan inteligencia artificial todos los días, diseñado para enseñarte a agilizar tu productividad y tomar mejores decisiones basadas en datos. Te dejo el link en la descripción y recuerda que tu estudio de hoy es una inversión para el mañana y qué mejor que hacerlo con EBAC. DNS traduce a Domain Name System o en español Sistema de Nombres de Dominio. Esto es la base fundamental del funcionamiento de internet y no es más que una agenda telefónica de internet. Su función principal es traducir los nombres de dominio como www.google.com en direcciones IP como 192.168.1.1, que es la forma en que las computadoras se identifican y se comunican en la red. Y bueno, una vez hayamos entendido estos dos conceptos de una forma realmente fácil y rápida para pasar a las herramientas, vamos a ir al navegador y vamos a buscar la palabra Central Ops. En esto vamos a darle automáticamente en el primer enlace que encontremos y vamos a ver que es una herramienta que nos da diferentes funcionalidades, por decirlo así. Funcionalidades que fácilmente nosotros podemos realizarlas dentro de una máquina virtual Linux, como por ejemplo Kali Linux, utilizando alguna herramienta de análisis de algún dominio o también utilizando una herramienta llamada Huiz o también las herramientas que hemos venido viendo como lo viene siendo Maltego y Shodan. En este caso les voy a enseñar de una manera muy fácil cómo podemos hacer este procedimiento sin necesidad pues de entrar a ninguna de esas herramientas que mencioné anteriormente y peor aún pues a una máquina virtual. Bueno, en este caso tenemos diferentes funcionalidades, como viene siendo el Ping, el TraceRoot, también el AutoHuiz, la herramienta que les mencioné y el DomainCheck y el EmailDocier, que son herramientas que se utilizan para analizar diferentes características que puede tener en particular algún sitio web. En nuestro caso vamos a utilizar la opción de DomainDocier, en donde aquí vamos a colocar sencillamente la URL de algún sitio web a la cual nosotros queramos analizar. En este caso voy a utilizar de ejemplo el famoso bestcollege.com, la cual al parecer es una página web de bootcamps, realmente lo que vamos a hacer es un análisis pasivo, lo cual quiere decir que no vamos a entrar a vulnerar ninguna de las funcionalidades de esta página web y tampoco vamos a entrar a ver cosas que realmente pues podrían ser delictivas y sin permiso pues pueden no gustarle tanto a la persona que administra pues este sitio web. Entonces vamos a ir aquí, perdón, vamos a ir aquí y aquí podemos colocar la URL que nosotros queramos investigar, en nuestro caso pues bestcollege.com y le damos en Go. Aquí se nos van a desplegar más opciones, como viene siendo el dominio Huiz, también otra herramienta de Huiz de redes, el TraceRoot y el ServiceScan. Realmente nosotros no queremos nada de eso, sencillamente queremos los registros DNS, que es lo que a nosotros nos interesa. Y cuando le damos aquí nos va a aparecer la siguiente información. De primerazo nos sale lo que más nos interesa y es las direcciones IP. En este caso tenemos dos direcciones IP. Sencillamente con esta información ya nosotros podríamos ir a otra herramienta, como por ejemplo Nmap y hacer una exploración de vulnerabilidades, de puertos y cosas por el estilo. Sin embargo también esta herramienta nos ofrece algunas otras cositas que nosotros podemos evaluar y considerar en caso de que lo necesitemos. Por ejemplo, tenemos aquí el tipo A que vendrían siendo las IPs principales, pero también tenemos a debajito lo que vienen siendo los NS o los Name Servers. Los Name Servers quieren decir lugares en donde está alojado este sitio web. De primerazo también podemos identificar que aquí tiene AWS, lo que quiere decir que al parecer este servicio está alojado en algún servicio de Amazon Web Services. Sin embargo, pues no lo podemos, digámoslo así, de primerazo decir que eso es así, porque realmente no hay ninguna, digámoslo así, evidencia que nos diga que está alojado ahí. Pero sencillamente podemos ver que tenemos cuatro Name Servers, los cuales pues son utilizados por el tema de que en caso de que alguno de estos servers se caiga, pues están los otros disponibles. Por otro lado tenemos en la parte de abajo, en donde dice SOA, algunos datos de autenticación. En este caso tenemos el Name Server en donde al parecer está alojado el tema de administración y también tenemos un email que al parecer se usa para este tema de administración. Estos datos son muy importantes en el caso de que nos sirvan para hacer alguna búsqueda específica sobre la administración de este sitio web. Como pueden ver, esta herramienta es muy básica. Puede contener diferente información que ustedes tal vez pueden considerarla abrumadora, pero como les digo, con la información esencial que nosotros necesitamos, ya nos podríamos ir fácilmente a una herramienta de identificación de puertos a realizar el debido proceso para esta página de Best College. Lo que les quiero demostrar aquí es que no hay necesidad de abrir ninguna consola, de instalar alguna herramienta, sencillamente con una página web y con un simple clic, pues podemos encontrar absolutamente toda esta información, que es muy importante y creo que es de las más esenciales. Ahora bien, hay otra herramienta que nos expone esta información, pero de una manera más gráfica y mucho más detallada, la cual es DNS Dumpster. Aquí le ponemos el nombre DNS Dumpster y sencillamente vamos al primer enlace que nos aparezca. Como pueden ver, de primerazo la interfaz ya es mucho más agradable y mucho más bonita de ver, digámoslo así. En este caso vamos con el mismo sitio web y le damos en Search. Una vez le damos ahí, ya vamos a ver algo muy interesante y es que nos expone gráficamente o a través de un mapa en donde están ubicados esos nameservers o donde posiblemente está ubicado en donde se alojan los hosts de este sitio web en específico. En este caso podemos ver que es en los Estados Unidos y en otro estado de Estados Unidos. Pero pues podemos ver que es prácticamente en Estados Unidos. Y aquí ya podemos evidenciar información muchísimo más importante. Aquí ya podemos confirmar que los nameservers o los nombres de servidores están efectivamente alojados en el servicio de Amazon. Aquí podemos ver las cuatro instancias que miramos anteriormente en la anterior herramienta e igualmente podemos observar sus IPs. Igualmente podemos observar lo que vienen siendo los MX Records que vienen siendo algún correo que él encontró por ahí que también nos puede servir y también nos da el nombre proveedor de donde está alojado ese correo que viene siendo pues Microsoft. Aquí tenemos algunos registros de TXT que utiliza el sitio para desplegarse y también tenemos los hosts en donde pues nos puede también dar la IP también en donde está alojado. En este caso al parecer no encontró el sitio web, perdón, el proveedor de alojamiento. Posiblemente sea WS. Y también tenemos los otros hosts en donde están alojados en Amazon. Aquí ya tenemos otro proveedor de servicios que viene siendo SendGrid. SendGrid y finalmente tenemos otro que es Cloudflare Spectrum o simplemente Cloudflare. Y lo interesante de esto es que nos brindan las IPs y en algunos casos también nos puede dar algunas vulnerabilidades y puertos que están abiertos. Como pueden mirar estas opciones de aquí también nos ofrecen algunas más información que nosotros necesitemos e incluso un escaneo por Nmap. Recuerden que Nmap ya hace parte de un análisis activo lo que puede proceder en posibles alertamientos para este sitio web de que puede alguien estar observando pues diferentes cosas que no son muy agradables como el escaneo de puertos, efectivamente. Lo más interesante de esto y lo más especial es que nos presenta de forma gráfica toda esta información que acabamos de observar. Entonces nosotros le damos aquí en View Graph y como pueden ver a través como de una especie de mapa mental nos ofrece todo lo que vimos anteriormente. Tenemos el sitio que nosotros estamos investigando que es BatesCollege.com en la parte de A tenemos lo que vendría siendo los DNS y también los proveedores. Tenemos estas dos IP en SendGrid, tenemos esta IP en Cloudflare y tenemos estas cinco IPs en Amazon. También tenemos lo que vienen siendo los correos que ha encontrado por ahí que viene siendo el proveedor de Microsoft y de esta manera pues podemos observar diferente información. Algo muy esencial de todo esto es que toda esta información que estas herramientas les brindan a ustedes es para que ustedes hagan una respectiva documentación de todo lo que están observando. Entonces en este caso esta herramienta nos permite descargar un archivo Excel en donde nos organiza toda esta información en una tablita y nosotros pues no tengamos que realizar ese procedimiento. Como pueden ver aquí todo esto está de manera organizada fácilmente. Nosotros podemos coger esta tablita y copiarla en el documento en donde nosotros estemos armando todo este análisis, toda esta investigación para este sitio web o el sitio web en específico que ustedes estén realizando pues como el Scania. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Adiós.